Segundo tiempo, a correrlas todas Vaya, tiro libre Acuérdense que falta dentro del área penal, rebúsquense Muchachita le pega bien A línea juegan, Erika Golazo, ve Ey, Talita, defensa Cuidemos ese gol y jalemos a las medias, que les ayuden a trancar Qué muchachita esta, me Golazo, va Vamos, Flor Todas con todas, medias Vanessa, a correrlas todas, a correrlas todas Vamos Carolina, con todo Pégasele, pégasele, eso es, arriba, levántese Juegue Sígala pues, no se le vayan a la mague Sígala Comida Sí, va a 3.50 Pero allá, hasta allá, ve, tienen que ir a recoger No comida, sí, no hay papá, pero ni para nosotros En ayunas andamos A blacks No hay ni para nosotros Les puede agarrar dolor Está bien, Nino San Nino Es un avión Vuelva, Erika Volvamos, Erika Ligero, a ayudar Asegúrenla No, y como no Me trago a la hora de estar hablando Está bien Una va Vamos, Flor, segura pues Épale Eso es Tranqueles, tranqueles Nino Nino Subí a ayudar, Nino Nino Erika, si querés andate para ahí A apoyar ahí Que se quede la cacha en la punta nomás Ahí, por ahí quedate En un remate Que no dé el espacio Que tire bien Los goles caen por errores, muchachos Ahí está, Jamie Cuidado con las faltas Y cuidado con las manos Adentro de área Eso es, Nino Sáquelo Épale Va para afuera Tranquilas Está bien ¿Cómo estamos, brother? Sí, se golpearon las muchachas Han salido varias golpeadas ahorita El partido está emocionante Suavecito No se siente El sol no se siente Está temblor me ha dado a mí No, es que el equipo de este equipo, cabrón, está bueno Este sí Claro Solo muchachitas escogidas Vamos, no le tengamos miedo al balón Esa es Pégale Que no salga Agarre aire, agarre aire, agarre aire Sí, no ha salido Aquí estamos nosotros Una salida Sí, sí Pues la repetición Vamos, Nino A la carrera Baja más, Nino A la línea A la línea, Nino La carrera Está bien, Nino ¿Vos la ganás? Eso es Vaya, cuidemos una cada uno Eso tiene que ser Agarre el marco ¿Está lista? Pegadita No le demos espacio Vamos, Marisol La dos es tuya Marisol Sí, sí, sí Eso es No sale, Erika No sale Espales Se la volaron Levante, Vanessa No sale Está bien Vuelva, vuelva, Erika Vení, Erika A ayudar Eso es Sálgale ahora Prensela École Eso es Pégale Tranquila Que saque A favor De San Antonio Pregúntale Cómo se llama De dónde es Háganse amigas De eso se trata Saluda Saluda allá A la cámara Cuiden uno cada uno Cerquita Pégale Métanse, métanse Está bien Está bien Sigue la cachis Tiro de esquina Vamos a tiro de esquina Métanse Métanse Vamos Sigue la talita Sigue la talita Sigue la talita Saquemos ese balón Pégale Todavía, Vanessa Síguela No le dejes que le pegue bien Cierra Cierra De un solo Está bien Vaya Subamos a ayudar Medias Medias Corramos pues Vamos Marisol Vamos Marisol Voy a hacer una caluna Lleve Vamos, vamos Corramos Medias Pégale Es que no se entiende No le reñeen al árbitro Está bien Katia Katia Cerquita Katia Vamos Que la carrera No le ganan Portera Déjala Si va afuera Tranquila Acomódense Y alineé Cuando agarre el balón Mire Ya no la gusta Porque ella va corriendo allá Bala Un solo Si tanta ella Que no le puede pegar bien Normal Pégale puntón Usted lo que va a sacar Es sacar ese balón Se le ganó Vanessa Está bien Está bien Está bien Agarre la marca Marisol A la dos Pégale A la dos Pongale A la dos Pongale Represión En llave Lleve Epale Epale No se le vayan A la manga Así tiene que ser Esa es esta Esa es esta está bien media vamos a ayudar agarremos marca una cada uno una cada uno eso es y después no la dejen es para le punta y es la vaya ya la llave la piel de palo y yo creo que eso no lo pueden hacer pedro no sé si yo estoy mal así como le hizo la carolina así como le hizo la carolina que la agarró y la volvió a rebotar la remató y la volvió a agarrar es para mí bueno yo como no sé porque para mí que cuando ya pone adentro diario le puede agarrar eso es tranquila tranquila mira quién se la he echado agarre su tiempo está lista pegadita pegadita aquí ahí está bien sí sí déjela es que esta bicha es una parte bueno eso que ya nunca la perdida por perdido el balón si es peligroso y en cambio yo me he fijado de otras muchachas que saben que ellas saben que va a salir el balón y no le ponen y siguen detrás del balón de por gusto descansando eso es joana tante de cabezazo van dos y lleva cola todavía la ganaste vamos que va para abajo vamos síguela pues vamos a ayudar vamos a ayudar cuiden una cada uno las dos está sola quiénes están cuidando las medias ufale se la va a volar si por detrás lleva la otra hay falta sin intención hay falta sin intención alineése ahí o no asegúrenlo asegúrenlo está bien tranquila que salga vaya sabe que tiene que mirar la línea síguela pues síguela síguela está bien tiene el dominio de balón estas negras y son buenas para jugar están manejando todo sí pero lo único que tienen estas celestes es que no ellas no se quedan ahorita los que están tirando además de sí ya viajaron y ya lo que les toca porque no es con cualquier equipo el que están jugando no me dice el cuñado porque si a este equipo le ganan si a este equipo vuelven a estar ya no les para ya porque me salió el nombre sí el nombre sí está bien está bien está bien denle tiempo a la muchacha ahí anda el capitán sacando la pelota y que el sol está sabroso también pero gracias a dios hizo buen día todos estos días ha estado bien este copioso déjela que ya salió usted regrese a ver a quién va a cuidar vámosle vámosle salgamos pues ya se lo va a poner ahí estamos bien ahí estamos tenemos marca y estamos bien ellas son las jugadoras de metalilla sí es que ellas son buenas para jugar pero es que ellas ya sienten que con ellas no pueden tienen que buscar otra tránquenle pues sin miedo sígala sígala no la deje lástima que ella no tiene dominio de balón no que ajá eso es lo que tiene ella que es necia esa es niño cuidado con tocarla también que ella creo que está comprometida no grande no más cuál no 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 deje que le pegue école sí le va sacando el balón que no arranque ella sí wendy volvamos wendy yo sé que le han golpeado pero volvamos también que no le puse el balón sí érica venía a defender por ahí por lo menos ustedes están defendiendo ahorita agarren marca vamos agarren una cada uno pegada y métanla en la cabeza va salgamos una le va a venir a trancar y no se le vaya la mague no se le vaya la mague no se le vaya la mague carolina porque dejé este balón mama a lo mismo lo mismo es olímpico péguelo ahí la lleva nadie la está cubriendo verdad vamos después la subamos démosle démosle que todavía aguanta chile poco y Lucia que dice el niño activado pero tiene toda la señal sí, sí, a la cabal vamos Nino, volvamos presionemos no dejemos que la gane fácil vamos tranquemos salgamos pues se la va a tirar vamos Talita vamos Talita Vanessa, usted es media baje vamos Talita, está bien los dientes los dientes y cuídense ni va a alcanzar el premio para curar y los de porcelana cada uno más barato valen 125 ¡corramos! pegale de media Weltowski usted la ganó usted la ganó tranquilas tranquilas está muy lejos van a correr van a correr al área que hay un penales seguro tirale Gregorio tirale Gregorio que no hay andamos al alcohol tala ahí están dos, tres cuidando a una jugadora cuidado aquí a la carrera va y le salió un gol le ha echado ganas al partido se lo merece vamos Talita hoy no va a dormir ya está ya o hielo podemos ir a conseguir vaya y es natural mejor si es barro vamos no bajemos la moral que el tiempo no se ha terminado hasta que no termine el tiempo no han ganado para el partido para traerlo decía yo en la camioneta lo van a meter porque ahorita voy a lanzar va este vámosle sígale sígala no se le quite no se le quite vamos vengan vengan Vanessa Vanessa vengan aquí vengan vengan ahí está su jugadora vengan 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 no me vaya mucho espale presiónela si vamos nino sin miedo corre la jugadora corre la topela no se le vaya la madre sígala ahí está eso hace la presión ven vámosle apóyala vengan 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 hacéle la del bobo vanessa azurdeyela váyame mirá ayer no pudo hacer un tiro adentro vanessa 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 para ahora eran pero es que no los hacía ayer pongámosle el otro para que ya se esté en sosiega no ahorita no queremos cambio no falta un poquito ya estábamos el tiempo agua no quiere un poco en un entrevista de power tal vez solo para que se remo carolina carolina el rebote tranquila que salgan los jugadores del área vamos para que todo se puede 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 practique va a ver vamos al otro no con las divas anda no viste donde viene sentado antes antes que la jugadora vamos a la limpo dejemos la flor yo sé que no es técnica pero le pega duro tranquila párense donde jueguen y agarren una jugadora cada uno van 4 4 a 1 eso es lo malo bueno las bichas estas siempre son humildes cuando andan a jugar pero es que si ya no aguanta pero es que no hay cambio hombre un traguete power y falta tiempo falta no ya terminó no hombre 5 minutos lo más que falta huecho si yo grabé la entrega y todo eso y he continuado el video 27 lleva 30 no te hace daño un trago de power tal vez solo remojate la garganta no más pila pues pila pues aquí afuera aquí afuera ahí permite de tomar agua ahí gache que van a castigarte vale ahora subí a defender vámosle con todo pues ya está terminando el tiempo han hecho un excelente partido y van a cerrar con broche de oro mire me he matado gritándole porque le cuida uno de la flor y como y hay otra sorpresa para ella de veras si vámosle pojeras tranquila si gana ya se gana la flor me gustaría yo creo porque yo porque yo de lo que le mandan a la gache yo le comparto la flor porque está bueno yo le dije yo salía y le dije a su pintorio yo le dije mire disculpe varón pero es mi hija también mire si yo le doy de mi generito si yo le doy a ella a ella yo a todos mis hijos le doy yo así soy con las millas entonces vámonos como le digo mi amor le mandan está bien déjela 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 ya le dije ya le dije mire que y el chavo gachi quiere encontrar que le vaya a ayudar a los chistes cálgale cálgale hay responsabilidad para comenzar y sacale ah está bien está bien ya anda cantando la pobrecita ya anda topada ya vamos no renieguen déjela que no la vio siga la que no le pega usted no le gana la carrera y ya saca nuestro saca nuestro que ahí la va pegando corra corra media corra de la wendy le va pegando pero ella la va rematando con la chimpenilla erika por ahí quedate vos cabecíamos cubrela no más tranquila y saque bien mire la línea para sacar pues entonces yo le digo mire vamos cachiruco a vivir el papa la vida pasada le pegó un baño a charla está bien se la ganaste vamos no te compliques agarra aire no te le vayas a la madre no te le vayas a la madre no se le vaya y déjala que ahí van a estar vaya eso eso es la presión es la gente que le pega con la cabeza hija con la cabeza con la cabeza niña juegue el equipo así tiene que ser así tiene que ser así tiene que ser mire esa es tuya esa es pechita y la flor a la derecha siga la que no la ganan a la carrera las jugadoras que juegan por alto no la ven porque le pegan con la cabeza entonces esa es mi intención porque como yo le dije la prueba ya se lo veremos que el equipo prospere vamos Celeste pongámosle otro gol tranquale una pues a portera agárrela tranquila espere que salgan las jugadoras del área está bien Mari espale 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 siga la Vanessa vamos al saque tranquila tranquila eso es la presión la jugadora puede ser buena vaya eso quería yo por lo eso quería muchas gracias que le aproveche juegue bola agárrela tranquila ahí tenela tal vez la quita bajada 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 épale école levántese levántese mamá no se le vaya la mague vamos al saque andé enojada esta vez ya no hicieron pedazos de aquí jamás no querría yo tráncale pues vamos viene el ausay siga 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 la esco le Epa, ¿está bien? ¡Vamos, Cate! ¡Dé un solo! ¡Ahora, ahora! ¡Una mano más! ¡Síganla, síganla! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Carolina! ¡Se la volaron también! ¡Levantaste! ¡No, qué polla! ¿Cuánto van? Van 4 a 1. Tendrían que hacer dos goles en términos de... ¿Ah? No solo la Gacha ha hecho dos. Uno la Jame y uno la Vanessa. ¿Están perdidas? No, no, no se trata de... ¡Venga, se confíen, ve! ¡Vamos, Celeste! ¡Vamos, Celeste! ¡Votemos los balones para afuera, si es necesario! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Regrese a cuidar una, pues! ¡Radio, peleamos una! ¡Pues se queda usted con que baje la Gachi! ¡La ganaste! ¡Portera, portera, portera, portera! ¡Tiempo, Mitro! ¡Tiempo! ¡Más de hora llevan ya! ¡Motá la flor! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Un 4 a 1 es un buen marcador! ¡Claro! ¡Venga a la mano! ¡Venga a la mano! ¡Venga a la mano, Celeste! ¿Vas a caer o no? ¡También tengo a la mano! ¡No, no, no! ¡Venga a la mano, Celeste! ¡Venga a la mano, Celeste! ¡Necesito que todas chisten cuando me volteen a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ok, perfecto! ¡Este! ¡Venga, pégale, pégale, ponga la cámara! ¡Vamos a entrevistar a las muchachas! ¡Vamos a entrevistar al capitán! ¡Que eso es lo que me recomiendan los suscriptores! ¡Que yo entreviste a la gente! ¿Qué opina usted, señor capitán de San Antonio en medio? Tillo Julio Carranza Sobre este partido de San Antonio Versus el equipo de Metalillo hasta Carasucia ¡No, hombre, sí! ¿O de Sunzonate? No, sí, el equipo de ellos está bueno Sí, pero tuvimos suerte nosotros también Fueron cuatro Fueron cuatro Merecen cachichar ¡Galio! Solo me dice que usted en cámara Para saludar a las muchachas ¡Ah, salúdela, salúdela! Que aquí estamos grabando Bueno, aquí después de tocar a la gacha Un saludo, va Porque ganaron, porque ganaron, ganaron, ganaron Los goles que la Vanessa Querían decir que el gol para ahora Lo estaba guardando Por eso que no lo hacía ayer Y todavía entré tú un ratito pensando Si tirale, va que entre tú un ratito Se lo estaba acomodando Con un feo estaba rebotando ¿Qué? De media vuelta A ver, te va a andar No, y este Le digo yo Está bien, le digo yo a la Vanessa Y a... No sé si igual le va a estar arrancando Si usted... Sí, ahí está la sorpresa Este... Va Se ha enloquecido, Balomo Es que el hombre está emocionado Él es el papá de la Erika Para los suscriptores Ah, pues sí, le digo yo Le digo yo a la Vanessa Y le digo yo a la Marisol Está bien, bicha Le digo La jugadora puede ser... Es que es un suscriptor De Lore, youtubero Ah, no, hombre Él no es suscriptor Es el papá de la... No Ah, el viernes acá yo Se los manda a regalar No No, no, te digo ahí Te pasé la cámara Te digo yo Sí, sí Porque no voy a poner la cámara Para acá Para la... Sí, no, excelente partido Yo tenía deseo de venir a ver Hace mucho tiempo ¿Qué te pareció el partido, Balomo? Son buenas Partidazo Y ahí anda una gran ensalada enorme Que yo la conozco a todas las otras Yo también la conozco Todas son buenas Todo el equipo De Lava de la Costa Les han volado Riate Esta bicha Felicidad Y yo pensé Que ya no iba a aguantar A jugar usted El día 50 Que perdí Y de premio Te lo voy a dar a agarrártelo Este... Buen gol Anda Anda muy sudada Anda muy sudada A mí No Yo no me dejo No me están diciendo La gente Y nos da pena Nos da pena Miren Después Después los escritores A mí me pelan la cara Pero Es que estoy emocionado No, no, no Siguió emocionado No tiene por qué tocarla ahorita Ya ven Querían decir Que ustedes van a darme permiso Por ella Acachándome Mi porrazo Este... Vaya Entonces Tienen ganado A puro sudor El regalo Que les prometí Este... Ya va a venir por ahí Les he mandado a traer Una camionada de campero Pero como no No lo pudimos traer En viajero Porque no cabía en las cajas Así que Este... Felicidades muchachas Vamos para Esperando al San Carlos Se queda a pelear La... Las divas Las divas con Metalillo Con Metalillo Ok, ahorita vamos a tomar Un pequeño receso Porque el árbitro Creo que anda comiendo Yo también tengo Bastantita hambre Saludos Bendiciones Muchísimas gracias Imágenes El gran cari caballo Saludos